Pueden ponerlo. Si el Cordero de Dios no fue inmolado por nosotros, no somos salvos. Y no estoy hablando del león de la tribu de Judá. Porque el león no fue inmolado por nosotros. El Cordero de Dios fue inmolado por nosotros. Es el león de Judá que viene para vencer a los romanos en su segunda venida. Y digo los romanos porque hablo de la iglesia católica. Y Cristo como un león viene en su segunda venida para vencer todos los enemigos de Dios. Todos los enemigos de Dios. Pero aquí Juan lo anuncio como el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. El pecado del mundo. 30. Este es del que dije. Tras mí viene un varón, el cual es mayor que yo, porque era primero que yo. Nota aquí que la definición, la explicación de las palabras del versículo, mira por favor, versículo 15. El que viene en pos de mí. Entonces todo el mundo quiere quitar esas palabras en pos de, quieren poner después de. Pero después no capta la idea completamente. Y es mejor explicado las palabras en pos de, en versículo 30, donde dice tras mí. Tras. Tiene que ver con posición en orden. No tiene nada que ver con eminencia, estatura, importancia. Tiene que ver con orden cronológico, ok. Tras, ok. En pos de, ok. 31. Y yo no lo, yo no le conocía, más para que fuese manifestado a Israel, por eso vine yo bautizando con agua. Ahora, eso es una rara cosa por Juan Bautista decir. No le conocía. Porque lo dice así. Cuando Cristo es su primero, su, 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 su primo hermano. Ok. Posiblemente fueron criados juntos. Y si no fueron criados juntos, por supuesto se conocían. Ok. Porque eran primos hermanos. Pero, aquí habla Juan de, de otra cosa más importante que una, de un conocimiento casual. Él está hablando de, de, de su relación a Jesucristo como el profeta anunciando la venida del Mesías. Ok. Hay una duda aquí. Porque cuando le preguntaron a Juan si fuera Elías, respondió que no. Cuando le preguntaron si fuera el profeta, dijo que no. Por supuesto, Cristo es el profeta, pero no es Elías Juan Bautista, no es. No lo es. Pero Cristo dijo en Mateo 11 que sí lo es, que Juan Bautista es Elías. Entonces, cuando Juan dice aquí, no se refiere a su relación con Cristo como pariente, como primer hermano. Se refiere a su, a su relación en cuanto al anuncio del Mesías. Entonces, en este momento, Juan está preparando el camino de Jesucristo. Y todavía le, 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 le. Juan, Juan conoce al pueblo de Israel. Y él tiene dudas en cuanto a, 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 al Mesías. No, no tiene dudas en cuanto a Cristo, sino como, como van a recibir el pueblo de Israel. ¿Cómo le van a recibir el Mesías? ¿Ok? Él conoce los fariseos. ¿Ok? Entonces, él dice, mi relación con el Mesías es simplemente una sola cosa. Vine yo para manifestar a Israel el Mesías. Y esa es la única cosa que importa. Que es su primer hermano, no tiene nada que ver. ¿Ok? Entonces, le dice a todo el mundo, yo estoy aquí bautizando con agua, con un solo propósito. Y este bautismo en agua es muy importante para el pueblo de Israel porque en otro lugar se llama el bautismo de arrepentimiento. Israel tiene que arrepentirse. Y si no se arrepienten de sus pecados, él no es Elías y el Mesías no vale. Es decir, que le van a crucificar. ¿Ok? Entonces, hay una duda ahí. ¿Todo el futuro del pueblo de Israel está colgado o está en la as de una espada para caerse a un lado o al otro? ¿Ok? Está posado ahí. El futuro de Israel está posado en la as de una espada. Y se puede romper a una dirección, a un rumbo o a otro. ¿Ok? Y sabemos cómo fue. Israel, en la hora de la verdad, rechazó a sus Mesías. Y Juan Bautista fue degollado. ¿Ok? Y el reino de los cielos no vino. No vino. 32. Ahora, en 31, nota una cosa. Este bautismo en agua de Juan Bautista no es el bautismo cristiano de nosotros. ¿Ok? Nosotros bautizamos, los bautistas aquí, bautizamos para seguir el ejemplo de Jesucristo y Juan Bautista. Seguimos su ejemplo y por eso bautizamos en agua. Cristo dijo, yo soy bautizado para cumplir toda justicia. Entonces, no tiene nada que ver, el bautismo cristiano no tiene nada que ver con lavar pecados. Lo hacemos para cumplir toda justicia. ¿Ok? Porque una vez salva a la persona, ya sus pecados son lavados en la sangre de Jesucristo. ¿Y por qué entonces se bautiza? No hay razón. No hay razón. Nuestro bautismo, nosotros los bautistas, no bautizamos para lavar pecados. Nunca. ¿Ok? Ya nuestro pecado. Y Cristo cuando fue bautizado, no fue bautizado para lavar pecados. ¿Ok? No para arrepentirse. Entonces nosotros seguimos el ejemplo del bautismo de Juan Bautista, pero no tiene el mismo propósito. El pueblo de Israel con el bautismo, con agua de Juan Bautista, tenían que arrepentirse. Pero una persona bautizándose en 2011 en esta iglesia, iglesia bíblica bautista de Jaelía, se bautiza no para arrepentirse, no para lavar sus pecados, sino para cumplir toda justicia. Y dar testimonio a todo el mundo que se identifica con Jesucristo. Muerto, sepultado y resucitado de los muertos. Y no hay otro propósito. No es el bautismo cristiano lo que hace Juan Bautista aquí, con agua. Pero sí es el mismo bautismo de Pedro en Actos 2.38. Donde dice, mira ese pasaje, Actos 2.38. Actos 2.38. Esto se llama distribuir bien la palabra de verdad. Hay que distinguir entre dos cosas que no son iguales. Y nosotros interpretamos la Biblia por, primero que nada, averiguar las diferencias, diferencias entre dos cosas. Antes de averiguar las cosas similares. La diferencia antes de la semejanza. Actos 2.38. Entonces Pedro les dijo, hablando al pueblo de Israel. Arrepentidos y sed bautizados. ¿Ok? Pero hasta hablando al pueblo de Israel. Le habían hecho una pregunta. ¿Qué pregunta le hicieron? A Pedro. El pueblo de Israel le hicieron una pregunta. ¿Qué fue? ¿Qué hacemos pues? Siendo que Cristo fue crucificado. ¿Qué hacemos pues? Mira el versículo 37. ¿Ok? ¿Qué haremos al final del versículo 37? ¿Qué haremos? Y responde Pedro, sed bautizado. ¿Ok? Cuando viene un tipo a Pablo en Actos 16 y dice, ¿qué haré pues? ¿Cómo responde Pablo? No dice a bautizarse. No. Para nada. Dice, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Es creer la cosa importante y bautizarse y no. ¿Ok? Hay una distinción entre el bautismo de Juan y el bautismo de nosotros los bautistas. ¿Ok? Versículo 32. Y Juan dio testimonio diciendo, vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y reposó sobre él. Déjenme decir otra cosa del bautismo. Tú sabes que, a fin de cuentas, representa el bautismo. Representa el universo. Porque cuando Cristo desciende del cielo, pasa por las aguas que están por encima del universo. ¿Ok? Salmo 148. Las aguas que están sobre los cielos, dice la Biblia. ¿Ok? Job 26. Las aguas que están debajo de los cielos. ¿Ok? Entonces, nosotros, mira. ¿Alguna vez pensaste la razón por la que dijo Cristo? Sígueme a mí y os haré pescadores de qué? De hombres. Así que Dios ve a los hombres como peces. Pescadores de hombres. ¿Ok? Los primeros dos. Los primeros dos discípulos de Jesucristo. ¿Qué? ¿Qué oficio ocupaban? ¿Qué hacían ellos? ¿Qué hacían ellos? Eran pecadores. Los primeros dos discípulos de Cristo. Eran pescadores. Entonces, el bautismo, para Dios, representa como Él ve al universo. Envía a su Hijo por medio de las aguas, descendiendo debajo de las aguas, para rescatar a la humanidad perdida. Eso es el bautismo, a fin de cuentas. Mira el versículo 32. Mira, nota otra cosa en el versículo 31. Dice, fuese manifestado a quién? Versículo 31. Vino Juan Bautista, ¿para qué propósito? Para que fuese manifestado a quién? A Israel. No a la iglesia. ¿Ok? Mira cómo vino Cristo la primera vez a la iglesia. A Israel. Disculpa. ¿Ok? No vino a la iglesia. No vino para salvar cristianos. Vino para salvar su pueblo de Israel. Gracias, Señor, que Él es el Cordero de Dios que quita el pecado de todo el mundo, incluso nosotros. Pero, Juan Bautista dice, para que fuese manifestado a Israel, no a la iglesia. 32. Y Juan dio testimonio diciendo, Vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y reposó sobre Él. Ahora, el Espíritu Santo aparece. ¿Ok? Y desciende sobre Jesucristo. Y desde el tiempo más antiguo, la paloma blanca representa el Espíritu Santo y la paz de Dios. Principalmente el Espíritu Santo. Y es un símbolo universal. Porque cuando uno mira un periódico, o mires el televisor, o un programa, o una noticia, o un noticiero, Todo el mundo usa la simbología de una coloma con una hoja de higuera en la pica. ¿Y para qué? ¿Para representar qué? Para representar la paz. ¿Ok? Ahora, no representa la paz, representa el Espíritu Santo, pero todo el mundo capta la idea. De que el Espíritu Santo de Dios es la presencia de Dios. Y cuando tenemos la presencia de Dios, tenemos paz con Dios. ¿Verdad? ¿Ok? Entonces, eso es un símbolo universal en todo el mundo. Todo el mundo lo entienda. ¿Ok? Pero es un símbolo bíblico. No secular. Pero la humanidad lo usa y lo entienda como representando la presencia de Dios. Cuando Noé estaba en el arca, y ya se habían cesado las lluvias cayéndose sobre toda la tierra, y estaban ahí atrapados en su barco, esperando que se menguasen las aguas por de sobre toda la tierra, ¿qué hizo Noé? Envió un cuervo. El cuervo es negro. ¿Y qué pasó con el cuervo? No logró éxito. ¿Ok? Y se fue. Se fue. El cuervo, que es un pájaro negro, se le fue de Noé. Y no cumplió su deber. ¿Ok? Y la paloma blanca, sí. ¿Ok? Trajo el mensaje de paz. Una hoja de higuera. ¿Ok? En su pica. ¿Ok? Ahora, todo el mundo lo entienda, hasta el punto de que cuando Fidel Castro entró a Cuba, entró a La Habana, en 1959, y dio su discurso famoso en la plaza de la Revolución, alguien dejó una pila de palomas libre, ahí mismo donde estaba en la plataforma Fidel. Y una de las palomas llegaron a reposar en su hombro. Y todo el mundo lo vio como la aprobación de Dios sobre la nueva revolución. Sin tomar en cuenta la realidad de que alguien había traído la paloma al discurso para dejarlo suelto ahí en el discurso para que ellos reposen alguna otra paloma sobre el hombro de Fidel. ¿Ok? Eso todo fue orquestrado y planificado. ¿Ok? Ninguna paloma a propósito y por su propia cuenta va a venir y reposar sobre el hombro de Fidel Castro para nada. Entonces, tuvieron que traer las palomas a Fidel. ¿Ok? Pero todo el mundo entiende la simbología de eso. ¿Ok? Simboliza, simboliza el Espíritu Santo. Simboliza la paz de Dios. ¿Ok? Entonces, Cristo, siendo el Hijo de Dios, tiene una paloma blanca que viene a reposar sobre él. Y eso es el Espíritu Santo de Dios. ¿Ok? El Espíritu Santo de Dios. Dice Juan otra vez, Y yo no le conocía. Qué cosa rara decir Juan Bautista. Pero se refiere no a su relación como primo hermano de Cristo, sino como su relación como el anunciador, el cuerno de salud para anunciar la salud de Dios para el pueblo de Israel. Yo no le conocía, más el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo, sobre aquel que vieres descender el Espíritu y que reposa sobre él, este es el que bautiza con el Espíritu Santo. Entonces, nota aquí que Juan Bautista bautiza con agua, pero Cristo bautiza con qué? Con el Espíritu Santo. Con el Espíritu Santo. Y nota aquí Juan, En contradistinción a Mateo 3, aquí en Juan 1, Dice que Cristo bautiza con el Espíritu Santo y no menciona el fuego. Y no menciona el fuego porque el fuego de Mateo 3 es el infierno. Y aquí en Juan 1, Juan Bautista no menciona el fuego. Ok. Y ese fuego de Mateo 3 es fuego eterno. Ok. Solamente menciona aquí el Espíritu Santo. Que Cristo va a bautizarnos con el Espíritu Santo. Eso se llama la iglesia. ¿Cuándo desciende el Espíritu Santo para bautizar la iglesia? ¿Cuándo es la iglesia bautizada con el Espíritu Santo? No hasta que Cristo ya ha resucitado de los muertos, en el libro de Actos capítulo 2, desciende el Espíritu Santo sobre el pueblo de Israel. Ok. Versículo. Ahora, noto otra cosa. Cuando una persona, una persona una vez bautizada por el Espíritu Santo, por el Espíritu Santo, es integrada, la persona es integrada en el cuerpo de Cristo. Mira 1 Corintios 12. 1 Corintios 12, versículo 12. Porque de la manera que es uno el cuerpo. Ahora, eso se refiere al cuerpo de Cristo, la iglesia. Y tiene muchos miembros. Pero todos los miembros de este un cuerpo, siendo muchos, son un mismo cuerpo. Así también es Cristo. Entonces, el cuerpo de Cristo es la iglesia que tiene, por supuesto, muchos miembros. 13. Porque por un mismo Espíritu, somos ¿qué? Todos bautizados en un mismo cuerpo, judíos o griegos, siervos o libres. A todos se nos ha hecho beber en un mismo Espíritu. Y no tiene nada que ver con agua ni con fuego. Ok. Esto es el Espíritu Santo. Y eso fue una profecía por Juan Bautista. Él dijo, Él os bautizará con el Espíritu Santo. Y ahí está el cumplimiento de la profecía. Cuando en Actos capítulo 2, el Espíritu Santo descendió sobre la iglesia, todos los miembros de la iglesia fueron bautizados por el Espíritu Santo. Y ahora mismo, cuando una persona se convierte a Cristo, se arrepiente de sus pecados, cuando una persona se renace por el Espíritu Santo de Dios, esa persona en ese momento, sin las aguas del bautismo, en ese momento la persona es integrada como miembro de la iglesia y el cuerpo de Cristo, bautizado por el Espíritu Santo. Ok. Y no tiene nada que ver con agua. Ahora, después nosotros los bautistas sí bautizamos con agua. ¿Para qué propósito? Para identificarnos como cristianos. Para un paso de obediencia. Para seguir el ejemplo de Jesucristo, quien tampoco necesitaba lavamiento de sus pecados, pero fue bautizado. ¿Para qué? Para cumplir toda justicia. Dijo. Ok. Hablar en lengua. Hablar en lengua. Hablar en lengua es la manifestación del Espíritu Santo, ¿verdad? Qué pila de locos los pentecostales. Versículo 32. Volviendo a nuestro texto. Volviendo a nuestro texto. Versículo 33. Yo no le conocía, mas el que envió a bautizar con agua, el que él me dijo, sobre aquel que vinieres, descender el Espíritu, y que reposas sobre él, este es el que bautiza con el Espíritu Santo. Versículo 34. Versículo 34. Y yo vi, y he dado testimonio, que este es el Hijo de Dios. Entonces, dice Juan, no lo conozco. Lo dice dos veces. No lo conozco. Pero ahora está diciendo, y es decir, yo lo conozco como el Hijo de Dios, como el Mesías, como el Cordero de Dios, inmolado para quitar los pecados del mundo. Pero, su relación, como pariente, como primer hermano, no entra en esto. ¿Ok? Eso se llama nepotismo. ¿Ok? Yo tengo a mi hija aquí, manejando las camaritas. ¿Ok? Eso se llama nepotismo. Empleo a mi hija, para hacer la obra del Señor aquí. ¿Ok? Y en el mundo secular, esa es una cosa mala. En el mundo secular. Emplear a una persona pariente. ¿Ok? En tu negocio, se mira muy malo, especialmente en el gobierno. En el gobierno, cuando un alcalde, o un oficio, o un policía, o un jefe, emplea a su familia, y da todos los puestos, especialmente los puestos, más lucrativos, a su pariente, a su familia, todo el mundo lo mira como malo. Entonces, el puesto de, de, manejador, manejador, de la camarita, no paga mucho, pero paga suficiente. No se pone rica, mi, 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 mi hija. Pero, pero es rica de otra manera. ¿Lo ven? 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 Entonces, ¿qué dice Juan Bautista? No lo conozco. ¿Su relación con Cristo como pariente? No importa. ¿Ok? No le conozco, pero él es el Cordero de Dios. ¿Ok? Él es, él es, eh, eh, como dice aquí, el Hijo de Dios, en versículo 34. 35. Y el siguiente día, otra vez, estaba Juan y dos de sus discípulos. Ahora, eh, Juan Bautista se había atraído unos discípulos, pero la mayoría de los discípulos de Juan se convirtieron en discípulos de Jesucristo. No todos. Porque, ¿te acuerdas de Actos capítulo 19? Donde, donde Pablo llega a Efeso y ahí, eh, eh, se encuentra con un, con un grupo de discípulos de Juan Bautista que no se habían convertido a Cristo todavía. ¿Ok? Entonces, no todos los discípulos de Juan Bautista se convirtieron a Cristo. ¿Y qué pasó con los discípulos de Juan Bautista que no se convirtieron? Si hubieran muerto, ¿qué pasó? Fueron al infierno, porque una, si una persona no se convierte a Cristo, no puede ir al cielo. Cristo es el estándar. Sin Cristo, nadie va al cielo. Es imposible. ¿Ok? 35. El siguiente día, otra vez, estaba Juan y dos de sus discípulos. Y mirando a Jesús, entonces, si una persona, una persona puede ser discípulo de Jeff McCartney, pero si no es discípulo de Cristo, va al infierno. Yo puedo ganarme muchos discípulos. ¿Ok? Y no es malo seguir al hombre. A un hombre. El día de mi salvación, yo estaba siguiendo un hombre. Un hombre que me dio al Señor. Que me mostró lo que dice la Biblia en cuanto a la salvación, yo me convertí a Cristo. Siguiendo un hombre. ¿Ok? Entonces, no es malo seguir a un hombre, especialmente si ese hombre está siguiendo la palabra de Dios. Pero, uno puede ganarse muchos discípulos, y todos sus discípulos pueden ir al infierno. ¿Ok? Entonces, yo no busco ganarme muchos discípulos aquí en este mundo. Lo que procuro yo es ganar el mundo para Cristo. Y para Él solamente. ¿Amén? 36. Y mirando a Jesús, que andaba por allí, dijo, he aquí el Cordero de Dios. Esta es la tercera vez en este capítulo que le están diciendo Cordero de Dios. ¿Ok? Entonces, Juan Bautista sabe lo que sucede aquí. que Cristo es el Mesías. Y entiende otra cosa que ni los discípulos de Cristo entendían. No solamente Cristo es el Mesías para ser manifestado a Israel como rey, sino también tuviese que ser inmolado, entregado a los romanos para ser muerto. No sé si Juan Bautista sabía la manera de la muerte de Cristo. ¿Qué modo de inmolación sería? Pero sí sabía que era el Cordero de Dios para ser inmolado. ¿Ok? Entregado al mundo para quitar los pecados del mundo. Entonces, Juan Bautista estaba más adelantado que todo lo demás. Inclusive los discípulos de Cristo. ¿Ok? Estaba más adelantado que todo. 37. Yo creo que Juan Bautista podía haber visto cosas en Cristo, su carácter, su integridad, su forma de deportarse mientras estaban siendo criados los dos juntos, primo hermano de Cristo. Debe ser que Juan Bautista vio una cosa en el carácter de Cristo. Y Cristo, por supuesto, sabía que había de ser el Mesías de Israel, aunque no se manifestó hasta que tuviese 30 años. pero Juan Bautista vio algo en Cristo que nadie en el mundo podía ver. ¿Ok? Ni sus padres, ni la Santa Virgen. María no entendía. ¿Ok? No entendía lo que era Cristo, pero Juan Bautista sí lo conocía. ¿Ok? De esa forma. 37 Entonces Juan Bautista sí lo conocía con el cordero de Dios. Y no le importaba nada su relación como primo hermano. 37 Oyeronle los dos discípulos y siguieron a Jesús. Ah! Está la atención de sí mismo a Cristo. Juan Bautista está ahí con sus dos discípulos y está mirando las multitudes y está diciendo ¡He aquí el cordero de Dios que quite el pecado del mundo! Y sus dos discípulos ahí al lado de él oyendo la palabra que dijo decidieron no seguir a Juan Bautista sino al Mesías. Y eso debe ser muy difícil porque cambiar la lealtad de uno de un maestro a otro maestro a veces es difícil. Eso me ha sucedido a mí. Yo era seguidor del discípulo de un señor que se llama Jack Hiles y por muchos años él era para mí el maestro. Ok. Pero cuando comencé a creer la Biblia tuve que renunciar a eso y comencé a ser discípulo de Peter S. Rockman hoy en día soy discípulo de él ok y creo que hasta la muerte y por qué tuve que cambiar mi lealtad de un maestro a otro eso no es fácil para un discípulo entonces me imagino que para estos dos discípulos eso fue difícil últimamente soy discípulo de Jesucristo no de un hombre pero lo que estoy diciendo una vez hecha la persona miembro de una iglesia está siguiendo a un hombre un pastor y eso no es decir que hay lo que se llama sectas y en las sectas el pastor llega a ser Dios ok y eso es idolatría pero Pablo dijo sígueme a mí mientras tanto sigo a Cristo entiende entiende la diferencia ok en una secta el líder el pastor llega a ser Dios ok y los miembros de la iglesia no le importa nada lo que dice la Biblia siguen al pastor y eso se llama idolatría pero en en lo que se llama el sistema neotestamentario el sistema bíblico si uno puede seguir a un hombre mientras tanto sigue la palabra de Dios y si el pastor no le hace caso a la palabra de Dios entonces deja tu pastor al lado y vaya a buscar otra iglesia o comienza una iglesia levanta una obra para sí mismo para ti mismo ok pero nunca siga un hombre que no sigue la Biblia eso es se llama idolatría ok entonces los dos discípulos de Juan Bautista le dejan al lado y siguen a Jesucristo 38 el pastor seguir un hombre es distinto a compartir lo que lo que lo que él dice yo soy discípulo de Cristo pero si mira yo yo no estoy de acuerdo con mi esposa 100% 100% de las veces ok pero ella no me divorcia si 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 fuera ella yo ya 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 me hubiera divorciado ok pero pero lo que estoy diciendo dos personas no pueden estar de acuerdo siempre 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 ok eso es imposible lo que uno en en cuando a decidir donde asistir es una iglesia lo que yo hago y yo soy muy liberal en esto porque como miembro de una iglesia yo puedo aguantar mucha boquería del pastor yo soy ideal y real y real y hasta 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 equivocar ok yo puedo aguantar mucho pero lo que uno tiene que preguntarse ¿qué valor tiene el púlpito de la iglesia es decir lo que se predica del púlpito ¿qué valor tiene? ok si lo que sale del púlpito es vamos a decir 98% la verdad eso es suficiente para mí yo y la cosa las cositas las chiquitas cosas donde no estoy de acuerdo con el pastor eso para mí no importa ni tres perfumes eso no importa lo que importa es lo que sale del púlpito y y y la regla de la iglesia que es la biblia ok eso es lo que debemos seguir no la persona exactamente y todo yo como miembro de iglesia si estoy ahí sentado y el pastor dice una cosa que no estoy de acuerdo posiblemente una vez yo al lado no frente de toda la persona pero al lado yo lo voy a decir al pastor mire pastor yo creo que es así yo le muestro la biblia entonces si el pastor dice no yo no estoy de acuerdo entonces yo voy a dejar el asunto ahí para nunca volver a mencionarlo para nunca ya dije mi parte ok si no acepta lo que lo que le he dicho ok yo lo dejo ahí y nunca lo vuelvo a mencionar y si las cosas que no yo no estoy de acuerdo se aculó acumulan acumulan hasta el punto de que yo no puedo aguantar más voy para buscar otra iglesia eso eso es mi manera de hacer las cosas posiblemente diferente para ti pero yo creo que es buena manera porque nadie es perfecto nadie es perfecto ok y todo tiene su defecto ok y todo tiene su falsa doctrina la cosa más importante es que nosotros una iglesia siga creciendo como un organismo vivo ok siempre queriendo hacerle caso a la palabra de Dios y siguiendo de una manera detenida y de una manera fija a la palabra de Dios para no variar para no desviar de la sana doctrina de la palabra de Dios ok 38 y volviéndose Jesús y viéndole seguirle díseles que buscáis básicamente Cristo los dos discípulos vienen a Jesús y Cristo dice que tú quieres es una pregunta válida porque porque a veces los hombres tienen motivos alternativos ok entonces cuando una persona entra ahí ustedes no saben cuántas personas me han venido aquí entraron por la puerta ahí y dicen oh no tú eres un buen pastor oh me encanta lo que dice y el próximo domingo no está ok todo el mundo me puede alagar me puede alabar me puede lisonjear ok y decirme palabras buenas y suaves pero eso no que tú quieres ok que buscas estás buscando otra cosa o estás buscando la verdad ok y ellos le dijeron Raggi que interpretado quiere decir maestro donde muras entonces ellos quieren seguirle y van a hasta vivir con él ok hasta vivir con él 39 dice les venid y ved vinieron y vieron donde moraba y quedaronse con él aquel día porque era como la hora décima ahora hasta Juan capítulo 6 Cristo tenía más de 70 discípulos él acumulaba un grupo fuerte de discípulos ok hasta 70 pero en Juan 6 algunos de los discípulos que se había acumulado a su lado se fueron ok por las cosas que dijo Cristo a veces la iglesia puede crecer esta iglesia va creciendo poco a poco y estoy seguro que un día voy a decir una cosa y todo el mundo se oye ok pero 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 Cristo anda aquí acumulando unos discípulos para establecer su reino estas personas que él está buscando que él está atrayendo a su lado van a formar su gobierno ok los 12 discípulos en el libro de revelación llegan a sentar sobre sobre 12 tronos ok y durante el milenio estoy de lo más seguro que habrá 24 tronos en Jerusalén con 12 ancianos del pueblo de Israel y 12 apóstoles ok entonces las personas que él está ¿cómo se llama? inscribiendo o reclutando aquí estas personas formarán su gobierno en el reino de los cielos aunque ese reino nunca ha venido a la tierra existe la posibilidad aquí de que el pueblo de Israel el Sanedrín los fariseos los saduceos todo el mundo se arrepienta y él establezca su reino aquí en la tierra y en este momento no se sabe cómo va a caer ok 39 era como la hora décima 40 era Andrés el hermano de Simón Pedro uno de los dos que habían oído hablar a Juan y le habían seguido entonces Andrés Andrés uno de los discípulos de Jesucristo Andrés era discípulo de Juan Bautista anteriormente antes de que sea discípulo de Jesucristo esto es el hermano de de Simón Pedro Andrés se llama y este Andrés es tipología del ganador de almas o mejor dicho cazador de almas entonces Cristo dijo sígueme a mí y os haré pescadores de hombres y no solamente pescadores sino cazadores somos pecadores y somos cazadores y todos los cristianos son llamados ser pescadores y cazadores de almas mira proverbios 1130 pescadores no somos llamados ser pecadores sino pescadores proverbios 1130 es lo que no entendemos bueno hablo con un jugador yo no pronuncio la S si no pronuncia la S te encuentras un tremendo problema no es pescado es pecado 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 proverbios 11 1130 el fruto del justo es árbol de vida y el que caza almas es sabio ok debemos estar procurando cazar almas para el Señor Jesucristo pescar almas para el Señor Jesucristo amén y Andrés Andrés con exento sobre la E Andrés es un cazador de almas porque mira lo que hace volviendo a nuestro texto Juan 141 este Andrés halló primero a su hermano Simón y le dijo hemos hallado al Mesías que interpretado es el Cristo entonces a mí me gusta esta realidad que les voy a decir ahora tenemos aquí un par de hermanos no entonces que preguntó Caín soy guardia de mi hermano y que la respuesta que sí en este momento yo tengo mi hermano que por muchos años no valía para nada pobrecito pero él está en Pensacola en este momento estudiando bajo hermano rojo ok cosa que me da mucho gozo ok yo no sé cómo va a salir pero en este momento él está él está animado por el Señor ok lee su Biblia estudia estudia en el instituto él está tuvieron el blog en la conferencia bíblica este fin de semana mi esposo fue y él estaba ahí cogiendo cogiendo la palabra ok la predicación de la palabra y eso me da mucho gozo yo amo a mi hermano y yo siempre le he testificado yo le he predicado yo le he animado y por muchos años no captaba pero valía la pena seguir seguir animándole porque ahora ahora él está aprendiendo la Libia allá en Pensacola ok yo no soy uno de estos bobos que dicen no tiene que testificar a tu familia una vez y ya deja ahí al lado y ora por ella y nunca vuelva a testificarles yo no soy así ok yo predigo a todo el mundo ok yo estoy en la cara de todo el mundo diciéndole no hay que hay que seguir a Cristo hay que leer tu Biblia hay que servir al Señor Jesucristo él es digno de nuestro servicio él es yo soy así hasta ponerme en la cara de uno ok y las personas no les gustan eso piensan que no 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 me juzgas quien tu eres para decirme yo vivo la vida mía ok está bien pero mira sirva a Cristo viva tu vida pero para Cristo por favor ok yo soy así ok y vale la pena porque mira ustedes no pueden imaginar como fue con mi madre con mi propia madre ok ella católica pero católica ok no quería ni hablar de Jesucristo no la virgen la virgen la virgen ok y yo ahí ahí nosotros nos bajamos nos peleamos ok con Biblia volando por el aire y todo eso ok y un día vino a mi a mi a mi cama con lágrimas llorando un llanto arrepiéndose mi mamá valía la pena ponerme en la cara de ella ok valía la pena ahora es una mujer salva una mujer que lee su Biblia todos los días ok y mi hermano también vale la pena vale la pena y esto es la misma cosa con Andrés él está buscando su hermano y su hermano es nada más un pecador un pescador ok y un pecador igual ok tú sabes cómo son los pescadores los pescadores son pecadores son hombres viles son hombres de de son brutos toscos son 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 feos ok y así era Pedro 42 ok vamos a parar ahí oh déjame terminar con esto entonces tenemos aquí un par de hermanos ¿no? que me que me que me hace pensar del primer par de hermanos en el antiguo testamento y qué pasó con ellos ¿no? Caín mató a su hermano a ver en el nuevo testamento comienza también con una historia de dos hermanos pero este hermano no mata a su otro ¿qué hace? le lleva a Cristo ¿amén? que bella historia es esto amén me gusta eso preguntas eso me da piel de gallina pensar en eso lo que tú dijiste la paloma y el cuervo el pájaro negro eso nunca en mi vida lo he escuchado la paloma blanca es el espíritu santo entonces ¿qué es un pájaro negro? un cuervo representa ¿qué? un espíritu maligno ¿y por qué no entró a la arca de Noé? entonces la maldición de Caín que fue y el negro la raza negra está maldita entonces el pájaro no entró a la arca no quiso entrar no, no, no se fue huyendo el pájaro si entró la arca pero cuando lo mandó a buscar a alguien no hubiera nada ¿cómo que la raza negra está maldita? eso es una larga historia que vamos bueno Caín fue maldita ¿no? y Dios puso una señal sobre su sobre él ¿qué señal? que se puede ver de lejos ¿qué marca qué señal tiene una persona que se puede ver de lejos? negro piel negro Richard ok